Como la que estamos asistiendo, este uniforme que llevan todos y cada uno de ellos, que os habéis dado cuenta, visten todos de negro y llevan en muchos casos una mochila. ¿Por qué llevarán una mochila? Su manera es con capucha y mochila. Llevan una mochila para cambiarse de ropa. Es decir, cuando son perseguidos por la policía, se esconden, se cambian de ropa, se ponen una chaqueta azul, un jersey y entonces ya pasan desapercibidos. Bueno, aparte que en muchas mochilas hay adoquines y armas contundentes. Sí, pero todo eso lo tienen organizado. Tienen sus alijos de piedras y demás y su forma de atacar a la policía. Entonces, en el 15M se produce esa convergencia entre este activismo de pijos, que son los de Podemos de entonces, la Juventud Sin Futuro, todos estos que vienen de Somos Aguas, la convergencia con los antifascistas. Yo que vivía aquello del 15M en la Puerta del Sol y estuve por allí, yo asistí a alguna asamblea que otra en la que adoctrinaban a los jóvenes de entonces, que ya han pasado unos años y imagino que ya peina alguno canas, en la que se adoctrinaba a los chicos jóvenes de cómo debían actuar cuando apareciera la policía. Y es una actuación muy similar a la que estamos viendo ahí. Primera fase, esa convergencia. Y los Podemitas utilizaron a estos antifascistas como tropas de asalto, como las SAI nazis, que le servían para crear ese ambiente. Lo vimos, por ejemplo, en Rodea el Congreso, o cuando la derecha ganó en las elecciones andaluzas, como llamó Pablo Iglesias, la alerta antifascista. ¿Alerta antifascista? No dijo alerta democrática. No, no, alerta antifascista. La segunda fase se produjo cuando los de Podemos llegaron a los gobiernos municipales, que hablaron de los gobiernos del cambio. Si os acordáis, en Madrid, con Carmena, la complacencia que hubo con el movimiento Ocupa. Que el movimiento Ocupa está en la raíz del antifascismo.